Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal y esta vez pues he entrado a una partida aleatoria. La verdad amigos, realmente antes de hacer el video he estado como media hora buscando sala, sala, una sala decente, ¿no? Obviamente sin King, sin este... ¡Gracias! 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 Este Human Monster Cuando se da una voltereta No pues no Estaba tan bonito Mira si es que no encontramos Una sala buena Y luego la encontramos Y luego jugamos Es que pasa esto Que nos quiquean ¿Por qué? Rackion ¿Por qué haces esto? Antes Rackion era chévere Aunque bueno ya se me acabó el power Ya no tengo power user Y no pienso sacar tampoco No pienso meterle ni 10 céntimos al juego Nada de nada Y pues este Antes por ejemplo Aunque no tuvieras power Se podía crear salas Ya Mira no importa Que tipo de sala Pero se podía crear Y podíamos poner la opción de no king Cambio ahora no se puede Y cualquier estúpido con king Que solamente le gusta comprar ítems Se mete a nuestra sala Y pues nos malogra la partida ¿No? Y pues ahora Voy a tener que buscar otra sala Para poder jugar tranquilamente A ver si logro conseguir ¿No? Porque Como les decía Acá no lanza Ni chetado Kick Ya A ver Acá Toro Piedra Copa Tornado Kick Copa Yo estoy con los anillos copa Entonces ¿Qué anillos quieres que me ponga amigo? A ver Si vamos a ver si Otros tienen copa Si tienen copa Y ya está jugando Así que pues A ver Muy bien Aquí entramos a la sala Creo que recién está iniciando Y pues como lo digo No amigos El juego El juego está muriendo Tristemente El juego está muriendo Ya cada vez somos pocos Los elegidos Ya Y pues las salas Hay salas Si Pero la mayoría son Puro Puros Este ¿Cómo se dice? Puros jugadores Noob Que solamente lo ven Todo veneno 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 Y veneno Y pues no Así No No se puede Ah Demono Puta Madre Este Estamos Dos Versus Cuatro Es imposible No jodas Mago Ah Puto Mago A ver Yo soy Equipo azul ¿No? Puta Madre Ya está Ya está Nuestro golem Creo Si Ya está Nuestro golem De No 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 Puede Ser La verdad Un poquito Desanimado Amigos Un poquito Desanimado Porque También Acuérdense Que Quise Hacer El Directo Y no Salió Como Uno Esperaba Lo que Pasa Que Faltó Faltó Conexión A internet Y pues No No se Pudo No No se Pudo No se Pudo Hacer Más Pero Pero Si Hablando De Directos Si Le he Podido Hacer Mediante Facebook Y si Se ha Podido Hacer Bien El Directo En Facebook Así Que Como Se Dice Creo Que Vamos A Seguir Haciendo Directos Pero En La Plataforma De Facebook De Acuerdo Si Están De Acuerdo Ustedes Amigos Si Están De Acuerdo Ustedes Podemos Hacer Directos Mediante La Página Del Facebook No Había Ningún Problema No Habría Ningún Problema Solamente Déjame En Los Comentarios Déjame Saber Si Sería Buena Idea Hacer El Directo Por Ahí Y Pues Yo Lo Hago ¿No? A Ver Yo Quiero Formar Yo Quiero Formar Un Pequeño Grupo Ya Un Pequeño Grupo No Importa El Jugador Que Seas Ya Pero Para Recuerdo Al Modo Que Que Más Nos Guste Porque Ya Eso De Estar Jugando Con Veneno Y Tanta Vaina Pues No Ya Es Creo Que Ya Es Por Las Puras ¿No? Sueltame Maldito No Me Haces Nada Con Tu Con Tu Ataque Especial Me Estoy Yendo Al Golem Pensando Que Yo Tenía La Dorada Muy Bien Acá Lo Acorralamos Pero Miren ¿Ese Fue La O Fue Escate No Se Lo Que Fue Pero Vamos A De Matar Este Ya Ya Se Ya Revivio Ya Salió Del Buu Ya Salió Del Toma Como Se Dice ¿Qué Quieres Hacer Uy Casi Casi Lo Ataca A Ver Ven Ven Ayúdenme Crías Ayúdenme Bien Mato A Uno Estoy Estoy Bien Vi Clarito Que el Pollo Le dio Un Ataque Vi Clarito Que el Pollo Le dio Un Ataque Y Sin Embargo No Se Miren Este Es El Típico Fuego Faltaba Faltaba Eso No Y Pues Se Fueron Se Fueron Y Posiblemente Ahorita Que tal Que tal Vez Y Pues Nada Como Dije Al Principio Del Vídeo Rackion Está Muriendo El Fuego No Está Como Antes Y Pues Es Una Pena Decirlo Maldición Largo TDI Bien De que Ese Heima Monster Es Un Loquillo Te Iba Agarrar Ahí Pero Te Salvaste Amiguito Vamos A Sacar Aquí Miren Miren Este Si Es Un Bujerazo Este Master Kratos Es Un Es 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 Bueno Al Parecer Creo Que No Quiere Jugar El Amiguito Porque No Viene A Ver Resienta Que Se Acerca A Ver Matenme Para Que Se Sientan Felices Que Fue Me Volví Negro Bien Bien Realmente Jueguen 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 Ilegal No Jueguen Ilegal Sin Veneno Sin Sin Dark Kick Sin Sin escape Sin nada Para que Para que Muchos Así Muchos Usuarios Pues Están Están Cómodos Jugando ¿No? Y Y Así Ya El Juego Esté Un Poquito Más Balanceado Pero A ver Voy a Voy a Tratar De Defender Mi Golem Aquí En Esta Partida Ya Y Les Comento Ahí Que tal Ok A ver Que vengan No No van a Venir Estos Ten Ladies Sacamos Acá Poquito Sacamos El El Gordito ¿Qué fue? No Ese Sherman No 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 Es Que Está Oh Lo Mató Lo Mató Lo Mató Lo Otro Vamos Ya Solamente Queda El Black Yo Creo Que Vamos A Por El Black Vamos A Por El Black Bien Bueno Amigos Espero Les haya gustado Este video Y pues Como les digo Reflexionen Al momento De jugarlo Y pues Nada Hasta Un Próximo Video Adiós ¿Qué